En un cuarto de hotel compartimos la piel herida y empezamos a ver que se fue la niñez un día En un cuarto de hotel con el mundo al revés andando lo volvimos a hacer una vez y otra vez temblando En un cuarto de hotel el reloj te marcó la vida y este sueño murió en un cuarto de hotel de día En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida El amor es así si se adorma que a ti te olvida Una dulce canción, una luz de neón, un perfume en la piel Y el amor que se anima, eres tú como usted Que también hay amor, pero el timbre sonó y el amor terminó en un cuarto de hotel En un cuarto de hotel el reloj te marcó la vida y este sueño murió en un cuarto de hotel de día En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida El amor es así si se adorma que a ti te olvida Una dulce canción, una luz de neón, un perfume en la piel Y el amor que se anima, el espejo mostró Que también hay amor, pero el timbre sonó y el amor terminó en un cuarto de hotel Fue hermoso todo lo que vivimos Lástima que terminó en un cuarto de hotel El amor es así si se adorma en un cuarto de hotel Y el amor es así si se adorma en un cuarto de hotel Una dulce canción, una luz de neón, un perfume en la piel Y el amor es así si se adorma en un cuarto de hotel Y el amor que se anima, el espejo mostró Que también hay amor, pero el timbre sonó Y el amor terminó en un cuarto de hotel Y el amor es así si se adorma en un cuarto de hotel Y el amor es así si adorma en un cuarto de hotel Y el amor es así si adorma en un cuarto de hotel Y el amor es así si adorma en un cuarto de hotel Y el amor es así si adorma en un cuarto de hotel